¡Ey! ¿Qué onda amigo? Bueno, ¿qué es aquí? ¿Qué? ¿Me voy a mostrar? ¿Es eso? Ah, no, pero... ¿Lo puedo hacer después? Sí, sí, siempre sus pruebas a mi gel es interminar ¿Qué? ¡Claro que no! No, bueno, sí, pero a veces, aunque ese no es el punto ¿Esperas que solamente vaya contigo por ahí a no sé dónde para perder tiempo, no? ¡Hey! ¿Ya me conoces? Rodrigo, ¿sabes que ese trabajo es mi imparte? ¡Mucho! Bueno, bueno, a mí lo intenté Bueno, te dejo para que sigas trabajando Tú igual deberías hacer lo mismo Vamos hermano, me toca hacer ese trabajo Te apuntes que ni siquiera llevas nada ¿Qué? ¡Claro que sí! Eh, en serio ¡Sí! Ok, no, sí, lo admito Voy a llevar nada Bueno Ah, solo el título Amigo Ve a tu casa ese trabajo No quiero que te pruebes En la tienda me asocié así de poquito de reprobar Sí, sí Te dejo a esa un... Sí, me asocié a tu trabajo E ir a tu casa ¿Crees que yo voy por ahí en la calle escuchando música perdiendo mi tiempo? Ok, ya voy a mi casa Pero tú lo sumas, ya perdimos tiempo con esa discusión Duele que se terminó y tú no has hecho nada Ok, ya Me devuelvo Nos vemos mañana Para sí, claro Jóvenes, déjenme sus trabajos en el escritorio por favor para que los califiquen y los realicen Les di una semana entera para que me entregaran el trabajo Y la mayoría me dio una porquería Voy a creer con sus trabajos ¿Joaquín? Tu trabajo estuvo bien Felicidades Creo que vas a tener una sorpresita Este... Pues... Felicidades Tu trabajo estuvo perfecto ¿Por qué es bueno? No, 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 no Todos los demás De lo que revisó, todos los demás estuvieron mal Aunque hay que admitir Que Rodrigo, me sorprendiste No creí que me fueras a dejar un trabajo así Este, ¿dónde dejé el trabajo? Rodrigo, tu trabajo Lo tiré a la suera No es cierto, Rodrigo Lo tengo aquí Ah, te lo llevaste abajo aquí No, caray, contigo Ay, discúlpame, te lo dije Tu trabajo me sorprendiste Nada más que te falta un poquito más De presentación, ¿sí? Sí, eso fue Bueno, digo, para que te diga algo Ya es mucha gananza Sí, no, lo sé Pero pues Muchas ganas Así que A lo salgo es mejor Por otro